A tu futura mujer Olet, que sepáis lo que estáis haciendo, porque me imagino que ya os conocéis bien, felicitaros, felicitaros, felicitaros a la tía y al tío, que estamos muy lejos, ya lo sabéis, pero bueno, gracias a la tecnología, por lo menos os podemos saludar, daros un besito, que los paséis muy bien la boda, que no sé, qué más deciros, que seáis felices, que me imagino que ya lo sois, y que un día ya mismo nos vemos, por lo menos a Olet, entonces si este año nos darás tú también a suerte, esas cosas, que nada, lo dicho, felicidades, y estamos allí con vosotros, si no en cuerpo, por lo menos en espíritu, un beso, ahora viene la otra. Hola José, que como no podemos ir, por lo menos que nos veas, que muchas felicidades, un beso a Olet, un beso a toda la familia, que nos paséis muy bien, y bueno, yo no estoy un poco ensalada, pero es un carácter natural, y Lucía está muy contenta de estar aquí, así que un beso a Olet, que nos paséis muy bien y disfrutad, os queremos. Me tomaré una birra a tu salud. Cuando se pasa, que nos tomaremos algo. ¡Adiós! Hola papá, desde el Fancarlo I te hablo y te pido perdón por no poder ir a tu boda, que ya te habías casado, por favor. Una segunda vez, por la ira ser bonita. Y espero que seas feliz hoy por tu mujer, por Marco, toda la familia que allí tienes. Y bueno, tu cuñado nos ha obligado a hacer un vídeo para felicitarte, así que ha pasado bien. Estuvir a cerrar este sacramento y ser feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!